Celeste, tocará a la gente de Alcidose, la mayor suerte para ambos equipos a Exo Lindao, Garces que aparece, toquela con Ranquil, solo Ranquil en esta oportunidad llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera llega la primera, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Primera por parte del jugador Anderson Ranquil, esto ya está, 1 por 0, solo Ranquil en esta oportunidad llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera ¡Gol, gol, 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 gol! Capitán se equivocaba, Anímex y Gavilánex, el portero que la saca, increíble, increíble lo que acaba de hacer el portero del cuadro de Cian, estamos hablando de Fabricio Arteaga, y no buena la acción y la jugada, Anímex se con Datil Matiana, para Rankel, pega el arco, Rankel, 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 llega, Rankel, llega, Rankel, llega, Rankel, será la segunda, increíble lo que se acaba de perder, la gente de Cian, buena la llegada del goleador, Rankel, señoras y señores, yo les cuento la segunda, 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 la salva en la línea, increíble, Landívar, señoras y señores, sexto, sale ahora, atento a la gente de Cian, cuidado con Rankel, llegaba una más, había falta, ¿qué dice el árbitro? Fútbol, la plataforma de YouTube, Álvarez, Anímex, ¡Gol! Recordemos que está ganando dos tantos por cero la gente y de Alce 12, ordenados, hasta el momento, cobro, cuidado, está, ¡Cabezazo, GOL! ¡Gol! ¡De Alce 12! ¡Se queda!